Buenos días. Buenos días. ¿Por qué tanta sorpresa? ¿No vio nunca una mujer así? Sí, muchas. Pero así. Y a estas horas, Franca... Este es el recreo de Darío Lesama. ¿Dónde está él? Hace un rato andaba por ahí. Mira, ahí lo tiene. ¿Qué pensás hacer con esta? Vea, señora. Yo no he venido en tren de pelea. Lo que pasó con mi hermano, pasó. Ya hablaremos de eso. Así que déjeme en paz. La miro y la miro. ¿Sabés que no paro de pensar dónde la conocí? Sí, de algún bailón, va a ir de ser. Debe haber venido por algo que el patrón lleva clavado como astilla. Dos y ocho. Dos y nueve. Dos y siete cero y listo, ¿eh? ¿Cuántos cargó? Creo que doscientos setenta. El mar murió ahogado. Yo no insinuo nada. Nunca creí que fuera tan importante esto. ¿Cuántas hectáreas tiene? Muchas. Le pagaremos hasta el último centavo. Bueno, pero la verdad, ¿cuándo podré cobrar? Que se llevan todo. Ve a selva. Venga a ayudarnos a juntar fruta en el monte y ver algo interesante. Me gusta. Y es un trabajo diferente. Tiempo. Hay que juntar fruta. El día pasa. Y quiero cobrar. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? No me venga con insinuaciones. ¿Qué quiere? ¿Que lo deje sin la isla? Mire que si prueba esta fruta, esta ciruela, luego gusta comerla. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ve! Vamos a hablar tranquilos. ¿Por qué hacía lo bruto? Jamás un hombre puede cuando una mujer no... ¿Qué le parece, Raúl? Sí. ¡Agua, patro! ¡Para que se tranquilice! ¡Ya, Raúl! Tan extraña como hermosa. Vea, Darío. He tenido en mi vida muchos problemas. Con usted es diferente. Bobre hermano. Hay muchos misterios que se lleva el agua. La comprendo. Pero lo peor del Delta no está en nosotros que somos los que trabajamos. En lugar de cobrar, creo que voy a asociarme a este negocio. Me interesa mucho. Cuando las mujeres nos proponemos algo, lo logramos más que los hombres. Tenemos armas muy importantes para defendernos y atacar. Vaya, vaya con sus amigos y cuide bien de su isla. Hola, Mariano. ¡Qué sorpresa! Así que se llegó hasta aquí. ¿Ve, Darío? ¿Algo se consiguió? La invito a pasear un poco. ¿Ese crucero es suyo? Sí. Ganado a fuerza de trabajar. Con ingenio y... Y paz. Salud y pesetas. Y amor. Qué raro todo esto. Usted es diferente a su hermano. Pero lo que quiero... Matarte. Matarte. Deja ese libro, idiota. ¿Pero qué crees que te iba a gustar? A mí con novenas. ¿Crees que te cuente la mía? Sí. Al diablo con este libro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero cada vez hay menos. Ahora todos quieren trabajar así. ¿Ves? Cuatro mesas, música, algunas mujeres y viva la vida. Mariano, quiero sacarme una duda. Dígame, ¿cómo murió mi hermano? ¿Fue en una creciente? Tu hermano fue una víctima inocente. Quiso andar demasiado derecho. Son muchas... Quisiera tener el dinero para dárselo ya mismo. Y que se vaya cuanto antes. Tanto me odia. No, Selva. Tanto la quiero. Es de este mundo. Selva. Usted sabe lo que es deseo. Desesperación. Eso es lo que siento por usted. Deseo. Sí. Deseo. Quiero que sea. Pía. ¿Quiere, padre? Yo no tengo inconveniente. A donde usted quiera. Vamos. Vamos. Vamos a conversar un poco. Por permiso. Es un deporte como el esquí acuático. Lo pasado pisado. ¿Viviría aquí? ¿Viviría aquí? Claro que no. Debo irme cuanto antes. Lo quiero. Lo quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y tú te lo creíste? ¿Cómo voy a huir de un hombre como tú? Pocas veces se da la oportunidad de amar así. Entre las ciruelas. ¿Y con alguien que me desee como tú? ¿Y que me guste a mí? ¿Me crees idiota? Tómame. Soy tuya. Pero por hoy, ¿eh? Vamos, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Vamos, Caimán. Devórame en tus fauces. ¿Qué esperas? ¡Ay, Santoro! ¡Hace sí! ¡Me va a matar! Ir conmigo. ¿Otro más? No, mijito. Ahora es otra cosa. ¿Con todos o con ninguno? Ya lo ves, no soy egoísta. Cuando tengo ganas, amo. Cuando tengo hambre, como. Cuando tengo calor, me baño. Todo al minuto. Sin perder ninguno. Es tan corta la vida. Pero decime, ¿no tenés sentimientos? ¿Y tú hablas de sentimientos? Cuando arrojas la fruta al agua, no piensas en todo lo que la necesito. Mejor de mí misma. Y lo hago con sentimiento. Porque siento. Y porque deseo. Una vez. Mil veces. Dos veces. Despacio. Puede resbalarse. Está cambiada. La noto preocupada. Alguien le ha contado la verdad sobre la muerte. Vos, seguí derecho. Vamos. Vos, seguí. Y vos, quieto, te quemas. Sabes con quién te metiste. Vamos, rápido. Tiren esa fruta. Yo quiero ayudar, santo. Bueno, ayuda. Sí, quiero ayudar. Ayuda, entonces. Vamos. Vamos. Comencé trabajando. Trabajando la tierra. Aquí. Justamente aquí. Y llegué a todos. Y llegué a todos. Sí, llegué a todos. Estoy demasiado su... Nos iremos juntos. Muy lejos. Nene. Yo en mi vida he amado mucho. Pero nunca sentí un amor tan grande como el que siento por ti. Pero hay una duda que me enloquece. Dime, dime, nene. Si me dices la verdad, ¿no me lastimará? Total, no te conocía en ese entonces. ¿Lo mataste tú? Sí. Sí. Sí, lo maté. Pero no maté a tu hermano. Maté algo más importante. Maté a... A todo lo puro. A todo lo noble. Y era... Parece mentira. El amor que siento por ti supera el dolor que tú has provocado. Matando a mi hermano. No te preocupes. Todo se arreglará. Primero... Maté a tu hermano. Ayer... Maté a Raúl. Y mañana mataré a Darío. Es una lista infernal. Un baño de sangre atroz que no sé cuándo va. Te quiero mucho para perderte. ¿Cómo? Alejarme para continuar la misma vida. Hace falta mucho dinero. Sí, rico. Mucho dinero. Tienes que conseguirlo a cualquier precio. Lo conseguiré, Selva. Lo planearé todo. Me ayudarás. Y tendremos todo dispuesto. Así, cuando huyamos... Será mi mujer. Y mi cómplice. Sí. Sírvase. Gracias. Amor mío. Cuando te encuentres te contaré todo. Ven. Pero trae... No es cuestión de arriesgar ahora que ya he pasado lo peor. Vamos. Vamos. ¿Qué sucede? Tendrá que abonar una multa. ¿Ah, sí? No lo sabía. Vamos. Cuidado. Me va a hacer caer... La velocidad. Sí, yo la vi. Usted es un inconsciente. Podría haber provocado un accidente. Son cinco mil pesos de multa. No los tengo. Tendré que detenerla. ¿Puedo hablar con el prefecto? Vamos. Vamos. Ahora o nunca. Ahora. ¡Señores, los pies santos! ¿Qué pasa? ¡Lábranos del río! ¡Atrámaré! ¡Vamos! ¡Atrámaros! ¡Atrámaros! ¡Vamos! ¡Quietos! ¡Ténse presos! ¡Están copados! ¡Atrás! 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 ¡Selva! 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 ¡Entréguese, Santoro! ¡Está copado! ¡Entréguese! ¿No ve que está jugando su vida inútilmente? ¡Entréguese, Santoro! ¡No se defienda! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a matar! ¡Ya ve! ¿Por qué todo, todo esto? ¿Por qué? Lo creíste fácil, ¿verdad? La sangre que estás perdiendo es como la de mi hermano. La de él era la de un inocente. Y la tuya, la de un canalla. ¡Canalla! Conté demasiado. Después de pelear con Mariano, la tierra nos juntó nuevamente. ¡Oh, Dios! Pego este desperdicio y me subleva la sangre. En una oportunidad pedí que me mandaran ayuda y... Te voy a dar a vos también. Así lo espero. A cuenta. Adiós. Acuérdense. Vamos. ¿Me permite, Lela? Cuidado, ¿eh? Los días calientes.